...memes, lo tienes David, el cronometro está listo, el público está listo, suéltalo, 4x4, temática, memes, show them, como dice hijo de puta, 3, 2, 1, mátalo, mátalo, me dicen mendigando, oye cabo, sin presumir tanto, que yo me meto y lo mato en el acto, hello motherfucker, te recuerdo al primer acto, primer acto, que te pasa, sientes que eres bien pendejo, y con esas rimas me das gracia, con tus rimas sencillas, obviamente pasas, pues tú tienes todas las plantillas que tiene Hale Grasa, así que tiene Hale Grasa, Hale Grasa, levanten la mano, que como Hale me sigo dando grasa, este tipo no es nada inteligente, pregúntale al sargento, no está el Covenant Verde, el Covenant Verde, que es lo que dice esta niña, con esas rimas chistositas, tú ni me motivas, entonces te contesto enseguida, eres el capa América en Hale Grasa, yo el capa en Hale Hidra, en Hale Hidra, que le pasa, traicionero, deshonra, desgracia, se eleven los ojos al perro, que se quede en el intento, yo soy un buen momazo, Hulk Palentierro, Hulk Palentierro no es freestyler, parece que improvisa, y a la niña siempre se le va el aire, por favor, siempre ha sido un don nadie, muy chida la BDM Gold, pero le faltaron aliens, ¿Le faltaron aliens? ¿Qué dijo este tonto? Yo soy una bestia al montar el bombo, si le faltaron aliens es porque no los conozco, pero pueden encontrarlo, hoy abrimos el Hulk rojo, hoy abrimos el Hulk rojo, eso es lo típico, no tienes talento, atento que tú eres un cínico, te voy a mandar directo al clínico, le faltaron aliens, yo que sé, solo que no soy científico. Ay sí, no sé, no sé, no es científico, pobre vato, no es inteligencia, no está bien representado, ya le dije a un segundo, que sin presumir tanto, pero bueno, cabo no sabe, soy rico magpato. Rico magmato, ¿pero qué quieres decir? Que yo lo mato en acetato, en los platos y en el beat, por favor, rapero, no puedes fluir, es que love motherfucker, no me ganas, motherfucker nigga bitch. Ah, motherfucker nigga bitch, lo acabo de inventar, eso lo tiré en un cypher, con eso quiere ganar, motherfucker nigga bitch, no sé, pregúntale al sargento, ¿cómo aceptó a Ultralord? Artesano pa' robar, artesano pa' robar, eres un fósil bitch, en la semifinal me voy contra el Dominic y tú me estás improvisando y te sientes holy shit, por favor, es otro perro que está dentro del Omnitrix. ¡Tiempo! ¿Qué mames y por qué nadie dijo, obligame perro? Ah, vale de ir. Púdrete, púdrete. Segundo round, dos minutos, ocho por ocho, comienza quien terminó, el Temática Libre. Tienes el fin de mi Romero. Tengo el estilo que siempre es la luna, tengo la rima que siempre es segura, tengo la métrica que perdura, chúpame la verdura. Métrica estética, poética, cocaína, tengo la rima. ¡Hay ruido de los Shaolin Manos! Segundo round, ocho por ocho, libre, suéltalo. La temática es, mamá, se acabó el papel. Todos los días en Venezuela. ¿Cómo dices? Te lo damos en tres, dos, uno, sexo. Con tu nivel, al parecer, eres un niño precoz. Tú siempre tratas de crecer, pero no tienes talento, my bro. Entonces, ¿qué vas a hacer, maricón? Yo tengo el cabello de Amanda Miguel, pero él tiene la voz. Ah, sí, de Amanda Miguel. Cállate, pendejo, me faltan otras dos, así que te metes y no traes improvisación. Yo esperaba verte en octavos de la voz, pero tarde o temprano el destino también habló. Ah, sí, qué bonito, qué bonito, detrás del monitor, criticando el putito, lo que el niño no logró. Ah, qué bonito, respeto, por favor, con talento y con los huevos sus logros los piso yo. Pero bueno, sabemos que no la aguanta, yo no reciclo, mis rimas, ¿ya vieron doble cara? Se acabó el papel, el Lancer lo reclama, ya se le acabó el papel de que no dejas de cagarla. Se acabó el papel de que no dejas de cagarla, si yo acabo, pero no se limpian esas pinches nalgas. Entonces, por favor, rapper, ¿qué haces, maricón? Tú quizás en un momento quisiste ser una opción, pero ahora solamente eres el vil fracaso de la nueva escuela. Siempre te siguen los pasos, por favor. Sabemos que eso te ha causado espasmos, aquí no juecé a el Cedric y no hay placas de cambio. Ah, sí, no hay placas de cambio, un asunto bajo y ahí está Red One y yo suelo respetarlo. Pero está mi talento, el respaldo a mi trabajo y si tengo esas dos como verga, ¿quieres lograrlo? Ese nivel es muy bajo, como pa' meterle lo que yo le meto al aparato. Bonito criticando, bonito criticando, ya te veo compitiendo en los lugares que he pisado. En los lugares que has pisado, ¿por qué no les platicas que en todos esos también ya te he ganado? Por favor, tienes respaldado tu trabajo y parezco el mejor técnico, pues vengo a formatearlo. Que no tienes el talento, ¿sientes que vienes bien? Que tienes el talento, que tienes mucho nivel. La escultura también se trata de que puedas crecer, no que te hagas menos para que todos se sientan bien. Yo no me hago menos, si tú haces menos es porque quieres hacerlo. Yo me hago más porque quiero y puedo. Si tú te haces menos, pues qué culero que ni tú reconozcas lo que te ha regalado el tiempo. Porque te saca de pedo, que te guste bastante meterle mucho al ego, pero para dos es doble filo en el ego, porque lo toman de a cara y por detrás te ves un juego. ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos de escucha para esta batalla, última batalla de cuartos de final! ¡Más fuertes aplausos, Shaolin Battles! Solicitamos el último invitado a las semifinales de estas Shaolin Battles. Jueces, veredicto a la cuenta de 3, 2, 1, se la lleva Ariel, venga. Acuérdense que son dos rounds, acuérdense que son dos rounds. ¡Dos rounds, dos rounds!